novena a jesús sacramental fiesta de corpus christi por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo jesús mío dulcísimo creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar con tu cuerpo inmaculado con tu sangre redentora con tu alma divina y con tu divinidad adorable de tu bondad infinita espero la gloria celestial en unión de todos los ángeles y santos del cielo te amo y te adoro me arrepiento de haberte ofendido y humildemente te pido me perdones por la oración de maría inmaculada y con ella te ruego me otorgues la gracia que te pido en esta novena si es para tu gloria y santificación de mi alma amén alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado y en este sexto día te decimos en el copón de oro que guarda este sagrario se halla la cristalina fuente del agua de la vida por eso sediento de vida celestial de verdad y de justicia vengo a postrarme ante vos jesús rey de las almas suplicando te merece a beber del cáliz de tu corazón hasta saciarme para que no vuelva jamás a tener sed de las cosas de la tierra cristo jesús vos sos mi ayuda y mi redentor amén hacemos aquí la petición de esta novena y rezamos un padre nuestro un ave maría y un gloria terminando dos esta ejaculatoria o jesús sacramentado ten misericordia de nosotros y ahora te saludamos o jesús sacramentado el más hermoso agraciado y bello entre los hijos de los hombres te saludamos amado o celestial prisionero del amor que constantemente vela por cada uno de nosotros que todo cuanto existe te bendiga o santa hostia fortaleza del alma desterrada divina eucaristía obra maestra del corazón de mi jesús tú formarás delicias de mi pensamiento mientras que te adoro oculto bajo los velos eucarísticos y en la hora de mi muerte ven o jesús ven con maría y jose a recibir mi postrera aliento amén y que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén y toque a mí 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 y toque a mí